Puente por dentro, izquierda 5, 100, izquierda 5, no border, derecha 5, chicán, 150, por derecha, roto, izquierda 4, ras, 100, izquierda 6, ras, 150, izquierda 6, 70, por dentro, ojo derecha 3. Se estrecha, por dentro, ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K, 150, izquierda 4, larga, 150, loma, por dentro, izquierda 5, 100, derecha 5, no border, 150, derecha 6, izquierda 5, loma, puente, ojo izquierda 3, no border, 100. Puente por dentro, ojo derecha 3, 70, izquierda 4, 150, loma, por dentro, derecha 4, 100, izquierda 4, se cierra, 300. Vamos, ¿eh? Derecha 5, larga, roto, izquierda 6, 70, loma, derecha 4, derecha 5, larga, loma, derecha 5, se estrecha, por dentro, ojo izquierda 3, izquierda 5, larga, loma, 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 70, derecha 6, por dentro, izquierda 5, 100, ojo derecha 3, se cierra, 70, ojo, Fernando, mucho izquierda 2, sin cruce, larga, 30, ojo derecha 3, izquierda 4, no border, izquierda 5, 400. Derecha 6, 200, izquierda 6, por dentro, izquierda 5, 200, atención, derecha 5, se cierra, por dentro, ojo derecha 3, loma, no border, 150, izquierda 6, 150. Derecha 6, loma, por dentro, izquierda 6, 100, derecha 4, se cierra, izquierda 5, se cierra, 200. Izquierda 6, por dentro, ojo derecha, 150, izquierda 6, por medio, loma, loma, por dentro, ojo derecha 3, roto, 100, atención, roto, 70, izquierda 5, derecha 5, loma, izquierda 4, ras, derecha 4, larga, 100. Izquierda 4, se estrecha, puente, roto, loma, por medio, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2, K, 70, salta, por dentro, ojo derecha 3, no border, por izquierda, 150, loma, derecha 4, no border, izquierda 5, 100. Ojo derecha 3, no border, zona ancha, 50, izquierda 5, izquierda 4, se cierra, derecha 6, por dentro, izquierda 6, derecha 5, por dentro, izquierda 4, derecha 5, por izquierda, 100. Derecha 4, no border, 70, puente, se estrecha, por dentro, izquierda 5, 200. Ojo, frenando mucho, derecha 2, en cruce, no border, 50, se estrecha, por dentro, derecha 4, por dentro, izquierda 4, derecha 5, por dentro, ojo, frenando mucho, izquierda 2, en cruce, 70, loma, 30. Derecha 4, 70, ojo derecha 3, roto, izquierda 4, larga, atención, no border, 100. Derecha 5, 70, derecha 6, 150, derecha 4, loma, no border, por dentro, izquierda 4, 150. Ojo derecha 3, no border, 150, se estrecha, atención, ojo, frenando mucho, izquierda 2, en cruce, loma, derecha 4, izquierda 4, derecha 5, ojo, frenando mucho, izquierda 1, va, ya cierra, loma, 70. Atención, loma, por dentro, ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2, derecha 4, ras, izquierda 4, salta, no border, 30, por izquierda, por dentro, salta, derecha 5, ojo, izquierda 3, larga, loma, 100. Izquierda 5, roto, 100, izquierda 5, 100, salta, por dentro, derecha 4, ras, derecha 6, izquierda 4, loma, 50, izquierda 4, por dentro, derecha 4, derecha 6, loma, izquierda 4, ras, por dentro. Ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2K, no border, izquierda 4, ras, izquierda 4, por dentro, ojo, derecha 3, loma, por dentro, ojo, derecha 3, larga, izquierda 4, no border, 70, salta, por dentro, izquierda 5, 100, izquierda 5, loma, derecha 5, salta, posible por medio, por dentro, izquierda 5, por dentro, derecha 4, no border, 150. Ojo, frenando mucho, derecha 2K, cruce, ras, izquierda 4, derecha 4, ojo, derecha 3, 100, izquierda 5, loma, por dentro, derecha 5, izquierda 5, roto, derecha 4, izquierda 5, 70, salta, por medio, por dentro, izquierda 4, 100, salta, por medio, por dentro, izquierda 5, loma, 150. Derecha 5, por dentro, ojo, frenando mucho, izquierda 2, en cruce, 100, ojo, frenando mucho, derecha 2, en cruce, larga, meta.